¡Suscríbete al canal! Lo vamos a hacer en muy poco tiempo porque en realidad es una cosa que es muy muy sencilla Vamos a necesitar un pendrive, un USB, que esté formateado en FAT32 Y como podéis ver, yo este lo tengo en FAT32 Entonces una vez que lo tengáis formateado en FAT32 Tendréis que introducir dentro del pendrive, del USB, los archivos del modmenú A ver, el modmenú lo podéis encontrar fácilmente en Youtube Yo no voy a ponerlo porque en realidad es que es sencillísimo Yo lo que tengo aquí es un menú de Serendipity No sé si lo he dicho bien, creo que sí, no sé Entonces, pues bueno, este es un modmenú que es de pago Pero bueno, aún así, insisto que en Youtube lo podéis encontrar Os doy un pequeño consejo Cuando busquéis el modmenú en Youtube Hacerlo siempre dentro del último mes O sea, la búsqueda que hagáis, hacerla dentro del último mes Más que nada porque, como ya sabéis, van actualizando Entonces es posible que si pilláis un modmenú muy antiguo En cuanto lo uséis, os llegue un baneo de campeonato Entonces, insisto, hacer la búsqueda dentro de Youtube Siempre dentro del último mes, ¿vale? Esto, mira, para que hagáis una idea A ver, esto no lo tenía preparado Pero bueno, da igual Vamos a Youtube Por ejemplo Modmenú GTA V Vale, entonces os vais aquí donde pone filtros Y vamos a poner, por ejemplo, dentro de este mes ¿Vale? Entonces aquí tenéis varios Bueno, pues no voy a darle más vuelta a esto Bueno, pues una vez tengamos el modmenú dentro de nuestro pendrive Vamos a ir a Play Voy a cortar un momento y os enseño ahora de qué va el tema Un segundito, ahora vengo Vale, chicos, una vez estamos dentro de la Play ¿Vale? Cogeremos el pendrive, el USB y lo conectaremos a la Play Nos iremos a la partada de juego Y dentro de la partada de juego vamos a buscar el Multiman Que es este de aquí El Multiman es el programa que vamos a usar para poner el modmenú dentro Venga, entramos aquí Vamos a ver si no me da por culo esto Venga, dentro del Multiman nos vamos a ir a la ventana A la que pone PS3 root, que es esta de aquí arriba Que es tipo como el de Windows ¿Vale? Entramos dentro Y a ver, os cuento Aquí tenemos, bueno, tendríamos que ir a la carpeta Que pone dev-usb000 Tiene el dibujo este del disco duro Con el USB Este es el USB Básicamente, cuando conectemos el USB Podremos acceder a él desde aquí Entramos dentro del USB Y aquí tenemos todos los archivos Que previamente nos haremos descargado de donde sea Y lo haremos puesto dentro del disco duro Con lo cual, esto lo dejamos aquí en un rinconcito Que luego lo vamos a necesitar Volvemos al mismo sitio PS3 root y abrimos otra ventana Aquí nos vamos a ir al icono Donde pone dev-hdd0 Este es el disco duro de la Play Entramos dentro ¿Vale? Nos vamos a la carpeta de Game Ojito con esto Que tenéis otro Game Que es guión bajo de Book O uno que se parece también Pero está en mayúscula Que es de Games No, nos vamos a Game Este de aquí, ¿Vale? Venga, ahí está marcado Vale, una vez entramos dentro de la carpeta de Game Nos vamos a donde pone Bless01807 Vuelvo a decir lo mismo Ojito con esto, ¿Eh? Venga, Bless01807 Entramos dentro Y aquí vamos a buscar la carpeta que pone USRDIR Entramos en USRDIR Y vale, aquí tenemos Tenemos los archivos que tenemos que cambiar ¿Vale? Que reemplazar Entonces, nos vamos a ir al pendrive Que es este de aquí, de la derecha Daremos al círculo Y daremos a copiar Cogeremos aquí Y traspasaremos este archivo aquí Si yo aquí cojo ahora Y pongo A ver un momentito Que me equivoco Ahí Yo aquí cojo ahora Y pongo pegar Me va a decir Si quiero reemplazarlo No lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho Voy a salir de aquí Perfecto Os recomiendo una cosa Antes de que hagáis esto Os recomiendo que renombréis el archivo que tengáis El original Si os fijáis yo aquí Lo marco Ahí está Si os fijáis Yo tengo puesto como Eboot De original Punto bin ¿Vale? Más que nada Si tenéis algún problema Luego lo podéis recuperar De una manera muy rápida Si no pues el tema se complica más ¿Qué más os iba a decir? Cuando os bajáis Algún menú De donde sea Normalmente muchas veces Te viene el Eboot Y el Update A mí no me viene el Update Uy guau A mí no me viene el Update Básicamente pues bueno Porque al ser un menú de pago Pues no sé por qué cojones No lo han puesto Pero bueno no sé Pero tampoco No entiendo mucho de esto Sinceramente Pero me da igual El tema en cuestión Es que si os viene también el Update Tenéis la opción De copiarlo Aún y así Os vuelvo a decir lo mismo Si os fijáis Yo aquí el Update También lo tengo guardado Como original Con lo cual os recomiendo Que hagáis una copia ¿Vale? De ambos De tanto el Eboot Como el Update Bien Solamente nos falta Mover Copiar el archivo SPRX Que es este de aquí ¿Vale? Vuelvo al Al pendrive Que es este de aquí Entonces Aquí ya podemos salir Ya habremos copiado el Eboot Salimos de aquí Este lo voy a copiar Ahí está perfecto Y volvemos de nuevo A PS3 Root Una vez estamos Otra vez dentro de PS3 Root Tendremos que ir Al disco duro de la Play Os recomiendo Os recuerdo Dev-HDD0 Entramos aquí dentro Y aquí vamos a buscar Una carpeta Que se llama TMP Que es esta de aquí ¿Vale? Pues aquí es donde vamos a copiar El archivo SPRX En el mismo proceso ¿Vale? El círculo Copiamos Nos venimos aquí Y pegamos Es facilísimo A ver Si os compráis un mod menú Como es mi caso Entonces tendréis que mover El SPRX Y además también El archivo de texto ¿Vale? Esto lo tienen ellos Para controlar Que no se dupliquen Los mod menús Pues son de pago Pues es lo que tienen Y ya está chavales Con esto ya está todo hecho O sea Si os fijáis Es una cosita Que son nada O sea En 5 minutos Lo tenéis hecho Con lo cual Espero haberos ayudado Y nada chicos En breve voy a subir Otro vídeo De cómo se pone Como se instala El mod menú Para PS3 Que no esté pirateada Pero esto Lo voy a hacer más adelante ¿Vale chicos? Nos vemos Que vaya bien Hasta luego Lucas ¡Gracias!